¿Qué tal mi gente linda? Muy buenos días, que Jehová Dios Padre me los bendiga. En esta ocasión les saluda Ronnie Mendoza, Presidenta de la General de Piloto de Transporte Pesado a Guatemala. Hoy en Prensa Libre salió un titular bastante fuerte, o una nota bastante fuerte que dice que fue la entrevista a José Alejandro Ramírez, director ejecutivo de la Cámara de Transporte de Carga de Guatemala, y la nota dice lo siguiente, que cada semana hay de 10 a 15 robos de transporte pesado. Yo me atrevo a asegurarles que es una verdad bastante fuerte, pero que podemos unirnos. Nosotros como asociación tocamos la puerta del señor diputado presidente del Congreso, el señor Nery Ramos, y él nos echó la mano haciendo varios grupos en los cuales, a la asociación en la que dignamente represento, estamos involucrados. Y para honra y gloria de Dios, no es un secreto, nosotros estamos siendo vulnerados también entre 5 y 11 unidades por semana. Hoy por hoy, llevamos un mes, y todo el mes de mayo, redujeron los robos a 7 unidades en el mes de mayo, en todo el mes, y las unidades aparecieron, gracias a Dios. Obviamente hay transportistas que no están con nosotros, porque hay 5 o 6 gremiales en Guatemala, pero, les hago de su conocimiento, cualquier emergencia que tengan, pueden hacerlos saber al 4509-933-33. Nosotros en la asociación como tal, nos dimos a la tarea de formar más de 850 grupos de WhatsApp, en los cuales hay de todas clases de personas, recicleros, tuctuqueros, repartidores de pan, en fin, de todo lo que ustedes crean que puedan servirnos, y cuando se roban una unidad, activamos las alertas, y han aparecido en tiempo récord. Con los furgones, cuesta un poquito más, han pasado hasta con 6 meses perdidos, pero, lastimosamente, es porque los plaquean, los pintan, y cuesta encontrarlos. Pero, si tú nos das la información en tiempo real, creemos poder ayudarte. Puedes llamar al 4509-9333, o escribir un WhatsApp a ese número, para poder ayudarte. Gracias a Dios, el grupo que nosotros tenemos, ha funcionado muy bien. Yo no tengo nada que hablar de la PNC, yo sé que hay malos elementos, y hay buenos elementos, no discuto eso. Pero, ante los ojos de Dios, el director David Boteo, puso a nuestra disposición, el grupo que hoy por hoy tenemos, y ha disminuido. No es mentira, hay varios transportistas que están en ese grupo, y se han percatado de que sí, el índice delincuencial bajó bastante. Les repito, antes de ser este grupo, nosotros éramos vulnerados entre 6 y 11 unidades por semana de robo. Hoy por hoy, el mes de mayo, bajó a 7 unidades todo el mes. Anteriormente, comparado con el año pasado, el mes de mayo, el año 2023, tuvimos un promedio de 27 unidades robadas. Este año fueron 6 o 7 unidades. O sea, así funciona cuando nos unimos. Los grupos de WhatsApp funcionan, señores. No se dejen intimidar, no se dejen coaccionar. En cuanto te roben la unidad, puedes llamar al 450993333. Estés o no estés con nosotros, nuestro deber es apoyarte y ayudarte. Porque sabemos que la economía del país depende, le duele a quien le duela, del transporte pesado. Somos un eslabón muy importante en esa cadena logística de la economía de un país. Así que, comparte este video a todo el transportista que conozcas. Independientemente estés con ATI, con Catransca, con Fecatrans, con ACAT, o con el que tú estés, puedes contar con nosotros. La idea es apoyarnos y unirnos. Lamentablemente, divide y vencerás. Si ellos de la ATI, Catransca, Fecatrans y ACAT no me atrancan, es porque saben que, gracias a Dios, en la asociación que yo represento, no se cobra un solo centavo por estar agremiado. Y te respaldamos en todo lo que tú necesites. Gracias a Dios, podemos hacer las cosas con salvedad y con la frente levantada. Y miren que soy bastante frentudo. Y miren las entradotas que tengo. No me le escondo a nadie. Y cuando tengo que decir las verdades, se las digo. Pero, créanmelo, yo sé que la PNC, lastimosamente, por algunos malos elementos, está mal vista. Pero, nosotros estamos trabajando bien. Y yo voy a hablar de lo que están haciendo por nosotros, por el gremio que yo represento. Y gracias a Dios, nos han respondido. Así que te dejo el número una vez más, 4509-9333. Y con mucho gusto, les puedo apoyar. El que lo necesite, enhorabuena. El que no, pues no puedo hacer nada. Tienes problemas, quieres ayuda, puedes ubicarnos al 4509-9333. Puedes mandar un whatsappazo que te robaron la unidad. Y de inmediato, mi gente se pone en contacto con tu persona. Y aparte de eso, trabajamos directamente con la PNC para que nos ayuden. Ha funcionado, nos ha funcionado a nosotros. Así que, le dejo la invitación a este señor, al director de esta cámara. El señor, vamos a ver si lo logro leer bien. Que no quiero armar el nombre. Al director ejecutivo de la Cámara de Guatemala de Transporte de Carga, el señor José Alejandro Ramírez. Estamos para servirle. Si ustedes se alejan, es porque ustedes quieren. O no les gusta que Ronnie Mendoza les diga sus verdades. Pero si a usted le puede servir en algo, caballero, estoy a sus enteras órdenes a 4509-9333. José Alejandro Ramírez, director de la Cámara de Guatemala de Transporte de Carga, estoy para servirle. Ronnie Mendoza les saluda. Y si podemos ayudar a bajar ese flagelo y esa estadística, con mucho gusto lo haremos. Así que, que Jehová Dios Padre me los bendiga. Ronnie Mendoza les saludó. Estamos a sus enteras órdenes. Les repito, no importa con quien estés. Si estás con ATI, con Catrans, con Jofed Catrans, con ACAT, te podemos apoyar. Dejemos por un lado el divisionismo, porque eso es lo que nos ha mantenido donde estamos. Gracias a Dios hemos logrado cosas buenas. Y les comento que vamos por cosas más grandes. Entonces, estamos por unificar o estandarizar los precios de los bletes para que nadie pueda cobrar por debajo de cierta cuota. Que todo mundo tenga que cobrar, por decirle algo, 1.500 dólares para arriba, pero de 1.500 dólares para abajo, no. Estamos cansados de regalar el trabajo. Se va a lograr y vamos con todo en el nombre de Dios. Aparte de eso, para los pilotos hay un seguro que les va a costar 40 quetzales, pero van a tener derecho a una indemnización por accidente o una indemnización por muerte accidental, por muerte natural para tu esposa y tus hijos. 40 quetzales al mes es el promedio que estamos manejando. 40 quetzales en dos cajetillas de cigarros se van pensando que puedas tener un accidente el día de mañana y si te suspenden y no tienes Ix, tengas 16.000 quetzales para mantenerte esos dos meses en lo que consigues trabajo de nuevo o en lo que te dan algo mejor. Vamos a trabajar e independientemente este seguro va a ser para los agremiados y para los que quieran tomarlo. Va a ser con seguros universal, un seguro de renombre que tiene más de 60 años en el mercado y no va a ser depositado a la cuenta de Ronnie Mendoza. No va a ser depositado a la cuenta de la gremial, va a ser depositado a la cuenta de seguros universal porque fue el único seguro que nos abrió la puerta porque saben que las tragedias de transporte pesado son grandes, pero hay estadísticas que demuestran que gracias a Dios no es así. Estamos en contacto, bendiciones de lo alto, Ronnie Mendoza te saludo. Gracias. Y bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.